Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Nuevo episodio en esta temporada tan ilusionante que estamos teniendo con el Real Madrid. No, en serio, ya... Sí, la temporada ha mejorado. Empezamos así, regular, pero hombre, ya el último episodio estuvo bastante bien. Ya llevamos, de hecho, un par de episodios, creo que. Hemos mejorado un poquito lo que fue ese inicio. Y hoy vamos a cerrar la fase de grupos de la Champions. Tenemos, además, varios partidos... Joder, mucho equipo andaluz, ¿no? Málaga, Betis, Sevilla... Sí, mucho equipo andaluz. Tres andaluces seguidos vamos a tener en Liga. Además de Valladolid y Rayo Gallegano, que entiendo que los vamos a ver hoy... Sí, yo diría que sí, yo diría que sí. Vamos a comenzar contra el Milan. ¿Cómo estamos en la Champions? Aquí lo vamos a recuperar. Sumamos 9 puntos, el Milan 10, 2 el Brujas, 1 el Oporto. Somos segundos y estamos ya clasificados. Pero, hombre, lo suyo sería ser primero, ¿no? Es lo suyo, ¿no? Un poquito de venganza con el Milan. Yo creo que... Yo creo que entra. Yo creo que entra, ¿no? Yo estoy con ganas de venganza. Estoy con ganas de... De recuperar el honor, el prestigio europeo, ganando ahora al Milan. Debemos ganar al Milan. Va a ser un partido de pocas rotaciones y de ir con todos. Porque quiero ser primero de grupo. Y no quiero volver a perder. Vamos al lío. Milan-Real Madrid. Todo ok, ¿verdad? Al principio, todo ok. Vale, tema banquillo. Tema banquillo. Vamos a mantener este. Pues, para adelante. Para adelante, chicos. Milan-Real Madrid. En San Siro. Vamos. A por el primer partido de hoy. Vene, 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 vene. Vene, gol. Primero toque del Milan. Gol. Rafael Leao. Otra vez la misma. Otra vez la misma, tío. Otra vez de derecha, izquierda y otra vez Leao solo. Qué desastre de la fiesta, tío. Vamos perdiendo. Hemos empezado muy bien con el gol de Vinicius. Y nos ha hecho el Milan dos goles exactamente iguales. Atacando por banda derecha. Y Leao recibiendo solo las dos veces en la banda izquierda. Vamos, Bellingham. Vamos, Bellingham. Dos a dos. Me llegan a cero con la última jugada y me habría cabreado bastante. Empatamos a dos con el Milan. Que me ha tocado los huevos en esta fase de grupos, ¿eh? Me ha tocado bastante los huevos el Milan, ¿eh? Pues, no vamos a depender de nosotros para ser primeros. Dependemos de que el Milan no gane en la última jornada. Sorpresas te da la vida. Sorpresas te da la vida, ¿eh? Y sorpresa nos acaba de dar con esto, ¿no? El Milan que se va invicto de la fase de grupos. Al menos en los partidos contra nosotros. Bueno, pues nada. Pues eso es lo que hay. Tampoco podemos hacer ya nada más. Vamos a pasar de fase de grupos y eso es lo que cuenta al fin y al cabo. Tenemos ahora un partido contra el Málaga. El Málaga es un equipo recién ascendido de la segunda división española. ¿Cómo está entrando aquí? De repente un empate. ¿No se está entrando a vosotros que vamos a empatar? A mí sí, ¿eh? A mí me está dando que vamos a empatar, pero muchísimo. Bueno, he puesto a Camavinga, he puesto a Brahim, he puesto a Carabajal. Yo creo que con estos tres cambios... Sí, está correcto. Está correctísimo para ganar al Málaga. ¿Lo haremos? No lo sé. ¡Sí, ganamos! Y además con doblete de Jude Bellingham. Pues muy bien, ¿no? Ah, pues muy bien. Ah, pues muy bien, pues muy bien. Oye, a mí me estaba oliendo a empate, pero si ganamos mejor. Bien, ahora después de esto tenemos a Betis y a Sevilla. Dos equipos que están en Europa, ¿eh? Dos equipos que están en Europa y en la Champions. El AZ... Corto plazo, Nakai... Sí. Lo único del sueldo y... Y aceptamos esto. ¿Dueldo 50-50? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es. Pues ya está. Nakai, que puede irse al AZ Alkmar. Nakai, que tendría que haber salido en agosto o en julio. No salió... Bueno, sale ahora. Más vale tarde que nunca. Carlos Almeida. Pues te vuelvo a pedir el millón y medio que estabas pidiendo antes. Y... Bueno, pues... Tengo y medio. Me lo pagas. Y todos contentos, ¿no? Sí. Sería lo suyo. Vale, Betis. Ah, tenemos al Brujas. Es verdad. Tenemos al Brujas en promedio, claro. Para cerrar las Champions. Tenemos Betis, Brujas y Sevilla. ¿Quiere jugar Nacho? Eh... No es el día. Probablemente jueguen contra Brujas. No es el día. No es el día este. Tenéis calidad para enderezar el rumbo. No sé. Venimos a ganar el último partido. No sé de qué me estás hablando. Y soy líder. No sé de qué me estás hablando. Eh... ¿Que a Betis se le considera inferior al hombre? Sí. Tiene sentido. ¿Alguna estrategia? No. Que los jugadores jueguen bien. Que la defensa no se coma esos pases de una banda a otra. Que nos estamos comiendo todo el tiempo. Y... Ya está. No hay más que comentar. Yo creo que esa jugada... No, no. La están haciendo mucho porque llevamos a las centrales, eh. Creo yo que esa jugada nos la estamos comiendo mucho. Lo de pegar el pase desde la banda... Eh... Y que no llegue nadie a cerrar por la otra banda. Creo que no la estamos comiendo mucho porque no tenemos laterales. Yo creo que sí, eh. Yo creo que va por ahí la cosa. Pero bueno. De momento vamos a seguir con los tres centrales. Porque hemos ganado una Champions con tres centrales. Eh... Que tampoco nos está yendo tan mal con esto. Aunque de vez en cuando haya alguna pájara por ahí... Y se pierda el equipo un poco. Eh... Momento de ir relevando a Toni Kroos, quizá. Toni Kroos es momento de ir relevándolo ya. Porque ha caído, creo... Un par de puntos se metía en... Nada que llevamos de temporada. Así que igual es momento de ir relevando ya a Toni Kroos. Ir dando entrada a Eduardo Kamavinga. E ir afianzando lo que puede ser el once que cierre la temporada, ¿vale? Kroos ahora mismo es titular. Pero quizá la temporada la acaba ya Kamavinga de titular. Veremos. ¿Algo más? No, en principio nada más. Eh... No, en principio nada más. El Betis, como he dicho, lo vuelvo a comentar. Está jugando la Champions esta temporada. Es uno de los... Equipos top. Y... Vamos a... Intentar ganarles. Bien. Bien. Bien Vinicius. Bien Vinicius dándole esa pausa a la jugada. Buscando a Karim Benzema. Y haciendo primero. Vale. Muy bien. Muy bueno. El pase de Rodrigo al espacio para Bellingham. El pase de la muerte de Bellingham. Haciéndole a pared con Rodrigo. Y Rodrigo haciendo segundo. Pues dos a cero. Así de simple. Dos tiros y dos goles. Que no se nos leen defensa, por favor. Creo que era Rudy el que estaba ahí, tío. ¿Por qué no ha tapado el tiro? ¿Por qué no ha tapado el tiro si estaba delante? Me estáis viendo aquí dentro. Y os estaréis preguntando por qué. Porque han fallado un pase ahí y que no tenían que fallar. Le hemos regalado un medio gol al Betis. Y encima ha metido... Ha metido con toda la tranquilidad del mundo. No, no me da la gana de perder el partido en el minuto 89. Vale. No me da la gana de perder dos puntos porque hemos perdido un balón ahí atrás. Uf, que va, que va, que va, que va. Déjate, déjate. Rodrigo. Rodrigo marca el 3 a 2. Bueno, bueno, bueno. Como yo era el mando, por haber metido los minutos finales... No, no iba a perder dos puntos, sinceramente. No, no iba a perder dos puntos. Es muy simple. No iba a perder dos puntos en el 88, 89, lo que sea. No iba a perderlos. Ganamos al Betis 3 a 2. Y para adelante. Y a facturar. Está el juego últimamente... Molesto, eh. Está intentando ahí siempre molestar un poquito el juego y me está tocando a mí los huevos. Tenemos la última jornada ahora de la Champions, ¿vale? Nos enfrentamos al Brujas. El Milan contra el Porto. Dependemos de que el Milan no gane. Lo normal es que el Milan gane. Si no gana... Pues nosotros tendremos que sumar tres puntos contra Brujas. Que creo que es algo que podemos conseguir, hombre. No es imposible ganar a Brujas. Voy a hacer rotaciones. Vamos a ganar con los suplentes a Brujas. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué esperas de este partido? Ganar. No espero menos que una victoria. ¿Que no nos vale para nada la victoria? Bueno, pues... Pues puede ser que no nos valga para nada. Pero hay que intentarla, por lo menos. Hay que intentarla, por lo menos. Y los suplentes que no están jugando demasiado, pues van a tener la oportunidad de lucirse un poco, ¿no? Así que... Partido... Partido del que, bueno, se puede sacar alguna conclusión. Va a jugar Looney, que sí es que voy a cambiarlos a todos, ¿eh? Necesitamos ganar para tener opciones de ser primeros. Pero es que... También tenemos que ganar con estos jugadores que voy a sacar. Vamos a poner a Silva. Voy a poner, digamos, el once suplente al completo. Fijos Tobías, con la tasa. Con Hazard, con Brahim. Con Kamavinga, Modric. Y con Lucas. Esto sería el once suplente al completo. Me llevo... No sé a quién me llevo. Me voy a llevar a Valverde. Me voy a llevar a Vinicius. Y me voy a llevar a... Bellingham. Sí, me voy a llevar a Bellingham. Y después... Morales... Reynier... Peter... Mira, me voy a llevar a Noel, creo yo, ¿eh? Sí, me voy a llevar a Noel. Y... No me voy a llevar por otro lado, ¿vale? Así me puedo llevar cinco cambios. Para gastar los cinco cambios en chavales. Y me llevo a Vinicius y Valverde como opciones para intentar solucionar un problema en el que pudiésemos meternos. Y ahora, vamos a hacer una cosa. Voy a meter a Lucas en la izquierda. Vamos a dejar a Vinicius Tobias en la derecha. Le voy a poner a Vinicius Tobias, que baja a defender. Lucas, que vaya más libre. Vinicius Tobias, quédate más en la banda, anda. Y Lucas, que también se quede en la banda. Que no tengan tanta libertad. Y la libertad se la vamos a dar a Luka Modric. Luka Modric que suba, que haga lo que le dé la gana. Que va bien atrás. Y el resto... ¿Listos? Vale, el resto está listo. Ok, once. Full suplentes para enfrentarnos a los brujas en casa. No quiero intervenciones. No quiero cosas raras. No quiero goles en el 89 cuando estamos ganando solo de un gol. Quiero ganar el partido cómodamente. Y si por lo que sea el Milan no gana, pues ser primero. Oye, se ha malo un suelto. Le ha pegado al palo a Brahim, tío. Sí, la tasa la ha sacado, Miñolet. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Era Sara, pase de Brahim. Al palo, no me lo creo, tío. Al palo, ¿quién ha sido? Ha sido Sara el que ha pegado al palo, no lo sé. Bueno, partido de dominio clarísimo. Llevamos uno, pero hemos pegado dos palos. Ha habido una de la tasa también clarísima que le ha sacado Miñolet. Tenemos que ganar este partido y si podemos hacer un par de goles más, mejor. Vamos en buena. Peter, Peter, Peter la ha tenido. Y Peter la ha metido. 2 a 0. 2 a 0. Llevamos a Brujas. Victoria contundente, victoria clara. Bueno, contundente en el marcador, no, pero sí en el juego. Azari, Peter, goleadores de la noche. Y el Milan ha ganado 0-3, así que el Milan es líder. Vale, somos segundos de grupo. Eso quiere decir que probablemente encontremos un rival complicado. Vamos a ver quiénes están en esa posición, ¿no? Quiénes han ganado primeros. Tenemos al Olympique de Lyon. Te lo firmo ahora mismo como rival. Liverpool. No me voy a tocar el Atlético. Me voy a tocar el Paris Saint-Germain. El Ajduk-Split se ha metido en octavos de final. Con 5 empates. 5 empates. Vale, está el Milan aquí. Manchester United, Manchester City, Arsenal. A ver, pues te firmo el Olympique de Lyon. Es el único que te firma. El resto... Pues hay 4 ingleses, ¿no? Liverpool, United, City, Arsenal. 4 ingleses de primeros de grupo. Está el Paris Saint-Germain. Y está el Olympique de Lyon. Pues... No va a ser fácil el rival de octavos, ¿eh? A no ser que me toque el Lyon. Va a ser un rival complicado. Sea cual sea. A ver, ojo. No lo sé. Lo mismo tenemos suerte. Y nos toca el Lyon. Y pasamos y ya está. Y aunque nos toco en inglés. Que pueden ser difíciles. Podemos pasar perfectamente. Somos los nuevos actuales campeones nosotros, ¿eh? Que no se olvide eso. Que los actuales campeones somos nosotros. Que aunque hayamos pasado segundos. El problema no tienen ellos. Que han pasado primeros. Y se pueden enfrentar a nosotros siendo segundos. Ese es el... Esa es la verdadera cuestión aquí. Bueno. Después de la Champions. Ya veremos quién nos toca. De hecho. Esto tiene ya... Esto tiene ya rival, ¿verdad? Esto no hay que esperar. Esto ya es Liverpool. Vale, Liverpool. Bueno. Era difícil evitar un inglés. Había 4. Había 4 ingleses. Uno era Atlético de Madrid. Otro era Milán que no me podría tocar. Había 4 ingleses de 6. Era difícil que no me tocase uno. Vale, Liverpool. Bueno. Sí. Bueno. Ya lo veremos. Lo veremos cuando llegue, ¿no? Todavía queda mucho. Ahora la Champions. Sufre un parón muy importante. La veremos ya dentro de unos episodios. Y bueno. Yo creo que podemos pasar a cuartos. Es que... Obviamente se ha sido... Liverpool, Manchester City, Manchester United. Cualquiera. París Año no ven. Habríamos tenido bastantes opciones de pasar. Vale. Ahora nos enfrentamos al Sevilla. Que veo que clasificado está mal. Está 2 décimo. Está bastante mal el Sevilla. Está mal clasificado. Pero está jugando a la Champions. No sé si es por eso. Por lo que... Quizá está sufriéndolo un poco más en la liga. A ver. Estamos bien. Sí, los titulares, evidentemente, porque no han jugado antes. En cuanto a los suplentes, quitaría a Lucas. Y casi, casi, casi que quitaría a Brahim. Me voy a llevar a Peter, mira, por darle una recompensa al chaval, ¿no? Lo mismo tiene minutos en este partido. Después del gol que ha hecho antes en la Champions. Repito 11. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a repetir 11. Vale. Pues Sevilla-Real Madrid, chicos. En el Pizjuán. Vamos a por otra victoria más en la liga. Vamos. ¡Vámonos, Karim! ¡Vámonos, Karim! Estaba costando. Estaba defendiendo bien el Sevilla. Pero Kroos ha encontrado hueco el Karim. Ha metido. ¡Qué buena! ¡Esa va con los Vinicius Junior! Marcando el segundo gol del partido. Nos hagas ya ventajanos a un colchón. Para la segunda parte que va a comenzar ya de allá. Venzema Vinicius Junior. Goleadores en la primera. Pero dos. Mantengámoslo así. ¡Vámonos, Eden Hazard! ¿Qué temporada está haciendo el belga? ¡Qué buena esta! ¡Kamavinga, Kamavinga! ¡Eduardo, Eduardo, Eduardo, Kamavinga! ¡0-4! ¡Azard! ¿Qué hace otro más? ¡Por favor, señores y señores! ¡0-5! ¡Eres Pijuán! ¡Qué calentado le hemos pegado al Sevilla, tú! Pues esto se va a acabar aquí, ¿no? No sé si dará tiempo a uno más. Si no, pues... Oye, el 0-5 y... Muy bien que estamos, tío. Ha dejado pasar. Pensaba que había pitado el final del partido. Había dejado ese... Balón de pasar el tío Courtois. Bueno, se había tirado una vez. Una vez. Y no sé si es esa última que le han contado a Coutinho. Pero no tengo ni idea. Bueno, ha hecho dos goles. Azar saliendo del suplente. También ha hecho un gol Kamavinga saliendo de ese banquillo. Más dos goles de Benzema y Vinicius antes del descanso. Ha jugado Moraes. Ha jugado Peter. ¡Bien! Me gusta, tío. Minutos a los chavales. Goleado al Sevilla en Espijuán. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es Carlos Almeida que no se va. Bueno, se acabará yendo. Se acabará yendo. A Lucas Callizares tuvimos que aceptarle un montón de ofertas. A Luis López lo mismo. Y ahora Carlos Almeida pues habrá que aceptarle también 800.000 ofertas. Mira, esta vez no ha sido el jugador que ha rechazado. Esta vez que ha rechazado pagar el club. Hombre, eso sí que no, amigos. Si hay clubes que me pagan un millón y medio, tú me tienes que pagar un millón y medio. Si no, no... No negocias con el jugador. Es simple. Y Sergio Santos, más de lo mismo. Aceptaremos, aceptaremos, aceptaremos. Hasta que cuele una. Hasta que cuele una. Francisco Castro, ¿qué pasa? A este le ha ido a negociar lo de quitar la opción de compra y no ha colado. Alguna colará, ¿no? ¿Qué le pasa a los equipos que no quieren aceptar una sesión simple? Sesión simple, tío. La de toda la vida. ¿Qué pasa ahora, tío? Que le gustan ahora las opciones de compra. Bueno, el Atlético de Madrid sigue ganando, por lo que veo. Suma 43 puntos. Suma los mismos puntos que nosotros con un partido más. Sí, pero suman los mismos puntos que nosotros. Vale, vale. Y quedan dos partidos. Para acabar el año. No sé si... Y también la primera vuelta, creo. No sé por qué llevamos 17. Pues son Valladolid y Rayo Vallecano. Me apetece jugar uno, ¿no? Uno lo vamos a jugar. Esto es el siguiente. Este es el local. Es que creo que es más fácil ganar en simulación. Cuando va a ser visitante. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Vamos a jugar este. Sí. Vamos a jugar este. Cambios. Cambios, cambios, cambios. Pues déjame echar un vistazo. No sé. Podría jugar Silva. Ya que voy a jugar yo el partido. Ya que voy a jugar yo el partido. Vamos a quitar a Karim Benzema. Vamos a poner a Rodrigo Gómez. Camaminga ya con la misma media que Toni Kroos, ¿eh? Atentos. Atentos a esa porque... Porque es importante. Vinicius Tobias podría tener un hueco aquí. Vamos a quitar a Samení y vamos a entrar a Valverde de interior. Que está jugando un poco ahí. Y yo creo que poco más. Voy a quitar a Benzema. Voy a quitar de aquí a Dominik Kroos. Me voy a llevar a Moraes. Y yo creo que así estamos bien. Sí. Buen once. Buen once. Me metió a Rodrigo, a Brahim, a Vinicius, a Camavinga. Vinicius Tobias, quiero decir. Camavinga. Y a Denis Silva. Vale. Buen once para enfrentarnos al Valladolid. Dificultad. Voy a poner aficionado. Me está molestando lo del... Me está molestando lo del profesional. Lo he estado probando. Sobre todo en el mundo carrera de Tottenham. Y la verdad que me está molestando un poco. Así que voy a jugar a la aficionado. ¿Os molesta? Bueno, pues no lo veáis. No queréis que juegue partidos. Cuando juego partidos, ¿qué juego partidos? Fácil. Cuando no juego partidos, ¿qué no juego partidos? Oye, chicos. Aclaraos. Voy a jugar partidos. Y voy a jugar en una dificultad en la que me sienta cómodo. Y no me gusta el gameplay de PlayStation 5. No juego al FIFA. No juego partidos. Al FIFA en PlayStation 5. Juego en PlayStation 4. Y voy a jugar en una dificultad en la que me sienta cómodo. Y esta de aficionado. Pues entiendo que voy a sentirme más cómodo que jugando en profesional. O igual no. Porque es una cuestión de que no me gusta lo gameplay de este juego. Porque no lo he jugado mucho. Esta falta... Así que la voy a pasar, ¿no? Pongo un segundo lanzador. Vamos a jugarla así. ¡Vamos, Rudiger! ¡Vamos, Rudiger! Pues me lo han sacado aquí mis amigos de Valladolid. Ataque de Real Madrid. Vale, voy con Vinicius. A la derecha tenemos a Rodrigo. Pero tengo espacio aquí para correr, ¿eh? Si es que no es cuestión de aficionado o no, ¿eh? Es cuestión de... De que estos de la máquina te defienden muy bien estas jugadas, ¿eh? Independientemente de la dificultad. Están muy bien posicionados siempre, tío. Es que no parece que estos sean aficionados. Os lo digo de verdad, ¿eh? Claro, Hazard, que te estaba esperando, amigo. Claro, Hazard, claro, Hazard, claro. ¿Por qué está Hazard en el campo? ¿Se ha lesionado alguien? ¿Se ha lesionado Braille? ¿Por qué está jugando Hazard? Aparece como cambio, además, porque tiene la barra entera de resistencia. ¿Por qué está jugando...? ¿Esto qué es? ¿Lo qué es? ¿Lo qué es? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, 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 bueno. Apuntaos a esta, ¿eh? Apuntaos a esta. Que marco el gol. Están celebrando. Y de repente vuelven. Todos los jugadores aparecen bugeadísimos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué ha sido eso? Buah, esto es para sacarle... Esto es para sacarle clip, ¿eh? Esto es para sacarle clip, ¿eh? Lo de Hazard tampoco lo entiendo. Sigo sin entenderlo, ¿eh? No sé, ahora cuando termine el partido veremos si es que se ha lesionado Braille o qué. Pero si no, a mí me tiene que explicar alguien por qué Braille no ha terminado el partido. Cortalo, tío. ¿Esto qué es? ¿Se ataca del Valladolid? Eh, hostia, va a atacar el Valladolid. Cuidado, ¿eh? Nada, nada, nada. Mal control, mal control. Vale, estamos aquí con Lucas. Oportunidad de centro para Real Madrid. Estamos con Lucas. Lucas que también ha salido como suplente. Tenemos a Rodrigo y tenemos a Inicios. ¡Hostia, qué remate de Inicio Junior, ¿no? ¡Qué remate de cabeza de Inicio Junior! ¡Toma, L-100! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, joder, qué buena! ¿Vale? Bueno, no se me ha vuelto a bogear después de ninguno de los goles, ¿eh? Solo con el primero que me he metido con Azar. ¡Oh, qué rayada, eh! ¿Este quién es? Ah, está Silva. ¡Habilitado! Imperial habilitado por arriba siempre. Y se acabó el partido. Ganamos dos a cerrar el Real Valladolid con un nuevo bug descubierto en este FIFA 23. Y es que cuando marcas un gol, de repente se te reinicia la jugada al completo. Apareces en el centro del campo con el balón. Los jugadores aparecen fuera del campo y van todos al centro del campo. Bueno, 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 bueno. Bueno. Ah, pero que aparece como gol. O sea, espérate que aparece como gol esta, ¿eh? Aparece como gol, pero no ha contabilizado en el marcador. Esto es increíble. Aparecen tres goles y solo han contado dos. Azar ha salido en el minuto 37 por Brahim. Eso yo tengo que ver por qué ha sido. En las repeticiones no aparece el gol de... Aquí en los eventos, mejor dicho, no aparece el gol de Azar, pero sí aparecen las repeticiones. Apuntados este bug, ¿eh? Este va para bug del año, ¿eh? Este va para bug del año. Madre mía de mi vida. Lo que hemos visto ahí. Es que no sé qué hemos visto ahí, realmente. Riesgo de perder seis jugadores. Vale, eso lo trataremos en el siguiente episodio, chicos. Eso lo vamos a tratar en el siguiente episodio. Que entramos ya en mercado. Entran ya estos jugadores en los últimos seis meses. Y ahí vamos a tratar ya tema renovaciones. Hay alguno que está claro ya que no va a renovar. Caso de Nacho. Casi seguro también caso de Modric. Y bueno, veremos del resto. Lucas hay que verlo. Kroos probablemente si renueve un año. Y Benzema también probablemente renueve un año. Pero bueno, ya veremos eso en profundidad en el siguiente episodio. Antes, vamos a acabar este. Que no sé si va a quedar a lo mejor un poquito más largo. Pero mira, queda un partido antes del parón. Vamos a verlo, ¿no? Mira, casi mejor. Casi mejor terminarlo antes de... Antes de ese partido. Vale, porque una vez pasemos ese partido. Ya no puedo mirar las estadísticas de los jugadores. Entonces, vamos a parar ahora. Vamos a mirar las estadísticas de los jugadores a mitad de temporada. Y ahí lo dejamos. Vale, Vinicius Tobias. Al Everton se irá cedido ahora en enero. ¿Queréis dejar de pararme? Gregorio Carvajal. No sé quién eres. Te vas a esperar. Estamos a 27. Te vas a esperar. Oferta por Exo en Lima. Mandadme ofertas por los que queráis. Pero dejadme avanzar, por favor. Que me estáis parando mucho. Por favor, amigos. Déjenme avanzar. A ver, voy a mirar un momento a Gregorio Carvajal. A ver si va a ser bueno. Y lo vamos a perder. Gregorio Carvajal. De media no va muy allá. Cosa a la que tampoco hay que hacerle mucho caso. Porque a lo mejor con un cambio de posición te subes 7 puntos. Pero es que el potencial tampoco lo tiene ahora mismo definido. Que vaya a ser bueno. Puede ser bueno. Pero igual no es. Carlos Almeida otra oferta. Sergio Santos otra oferta. No, no. Mil ofertas por estos jugadores. Pero de momento ninguno se va. Por favor, aceptad alguna, tío. Este que te lo vas a excedir. Esto te lo vas a excedir, creo, tío. Lo vas a excedir. Turquía. Allí hay pasta. Sergio Santos, vete. Ya Turquía. Allí hay pasta, tío. Vale, hemos llegado al día del rayo. No vamos a ver el partido. Pero sí podemos ver que hemos acabado como campeones de invierno. De momento invictos en la primera vuelta. A falta de jugar este partido contra el rayo. Y, lo dicho. Vamos a hacer un repaso de las estadísticas y ya está. Hacemos un repaso de las estadísticas a mitad de temporada. ¿Me quito la cámara? Sí, vamos a quitarle la cámara. Vale. Urtua lleva 10 puertas a 0 en 23 partidos. No está mal. No está mal. Hay que mejorar eso. Sale casi a una cada dos partidos. Creo que se puede hacer un poquito mejor. Por ahí está Looney, Alaba. Mira, Denis Silva ha jugado 5 partidos. Que, bueno, es que para tener 68 de media tampoco vas a jugar mucho más. No es Madrid. Ludwig ha hecho ya un par de goles. Nacho ha jugado 7. 15 partidos para Carvajal. 6 ha jugado Vinicius Tobias. Bueno, no está mal. Cabin ha hecho un gol. Que lo ha hecho antes. Modric lleva 6 goles generados. Y eso que no ha jugado mucho. 8 lleva Bellingham. No está mal. No está mal Bellingham. 6 lleva Somerí. 10 generados lleva Federico Valverde. Y eso que está jugando en la banda. 19 goles generados lleva Rodrigo Góez. Que quizá esta temporada marca menos goles. Quizá no. Va a marcar probablemente menos goles que la temporada pasada. Porque va a jugar mucho de media punta. Pero que lleva ya 12 asistencias. Va a hacer muchas y probablemente supera las 20 asistencias. 15 goles generados en azar en 15 partidos. Esta no os la esperabais para nada. Esta no os la esperabais para nada. 15 goles generados de azar. Está increíble. Está increíble. Que no puedo decir otra cosa. De este tío tenemos que hablar seriamente. 20 goles. Lleva Vinicius Junior. Y estamos todavía en diciembre. 4 asistencias. 20 goles. En 21 partidos. Espectacular. Un golito ha hecho Peter. Que lo ha hecho en la Champions antes. 4 goles ha hecho la Tasa. Que creo que se va a dar cedido al Brighton. Está bastante bien para lo que ha jugado. Y encima que tan solo lleva 11 goles. Es verdad que ha jugado menos que Vinicius. Y que Rodrigo. Al final lleva 11 goles y 5 asistencias. Lleva 16 goles generados en 15 partidos. Que sigue siendo completamente increíble. Y tiene ya 36 años el bueno de Karim. Está bien. Está bastante bien. Bueno chicos. Espero que os haya gustado esto. Cámara vuelve. Hola. Sí. Chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que ha estado bastante bien. Victorias importantes. Lo único que. Bueno. Pues no hemos ganado al Milan. Y al no haber ganado ese enfrentamiento directo. Hemos acabado segundos de grupo. Pero vaya. La Champions es la Champions. Si quieres ganarla. Tienes que ganar a los mejores. Y para eso. Pues da igual que pase el primero o segundo. Chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós.